Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre que estafó más de 100.000 euros a un centenar de víctimas con las que contactó a través de una red social. El arrestado reclamado por 16 juzgados de España se había creado un perfil con el que se hacía pasar por militar para ganarse la confianza de sus víctimas, enviando cientos de mensajes diarios a sus contactos a los que ofrecía multiplicar su dinero y a los que posteriormente engañaba con diferentes técnicas. Había residido en distintas ciudades españolas y finalmente fue arrestado en Murcia. Durante el registro llevado a cabo en la habitación que tenía alquilada en la ciudad, se intervino dinero en efectivo. Los agentes le detuvieron cuando se dirigía a un banco para retirar el dinero que acababa de estafar a una de sus víctimas.